muertos vivientes famosos que han fingido su muerte claudio arturo blog misterio y más hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito de la arturo blogs misterios y más antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que youtube recomiende este video a más personas bienvenidos hermanos del misterio así es amigos hay famosos que fingieron su muerte o cuyas identidades fueron suplantadas esto es lo que aseguran muchos investigadores de lo que otros llaman alocadas teorías de conspiración teorías conspirativas conspiranoicos etc y en este caso amigos este video está dedicado para todos los negacionistas aquellos que señalan que el caso de pedro infante antonio pedro es pura fantasía salida de la imaginación de algunos personajes de la ociosidad cuando hemos observado con detalle como existen muchas evidencias palpables de que esto es una realidad innegable y esto lo queremos mencionar y a pesar de que los negacionistas señalan que a pedro infante no pudo haberle pasado esta cuestión amigos porque pues era el ídolo de méxico el inmortal vamos a darnos cuenta de que a muchos famosos realmente famosos les ha pasado algo similar están envueltos en el misterio están envueltos en la conspiración en estas teorías también como dirán algunos alocadas y en este sentido amigos podemos empezar a señalar a jenny rivera la diva de la banda amigos quien se vio envuelto en un tremendo misterio luego de que falleció presuntamente en un accidente aéreo en un accidente aéreo en un accidente aéreo en diciembre del año 2012 amigos la mariposa de barrio esta persona que tenía un éxito enorme en la música ranchera mexicana señalan varios investigadores posiblemente pues sigue viva posiblemente ocultó se escondió fingió su deceso por haber recibido extorsiones millonarias por parte pues de los chicos malos y la teoría creció más y más amigos cuando aparecieron fotografías en abril del 2016 donde en unas imágenes aparece una mujer con un gran parecido físico a la cantante y señalaban que se trataba posiblemente presuntamente de jenny rivera quien seguiría realmente viva y que solamente habría hecho esto pues para desaparecer del escenario público de la escena pública continuar con su vida en el anonimato y pues escapar de pues de este peligro inminente amigos y a pesar de que lupio rivera el hermano se ha encargado de desmentir esta leyenda pues muchos son los que siguen opinando que es muy probable que siga viviendo otro ejemplo palpable de de cómo si pudiese el caso de antonio pedro pedro infantes ser verídico es el caso de juan gabriel amigos así es juan gabriel quien quien se fue en el año 2016 también estuvo envuelto en grandes misterios desde el momento de su mismo fallecimiento aquella incineración tan precoz aquello de que nunca se vio realmente el cadáver todo eso envolvió en un halo de misterio a lo que viene siendo juan gabriel pero con mayor circunstancia cuando su ex manager amigos joaquín muyoz apareció en el escenario público en la escena pública difundiendo de que el vivo de juárez amigos no murió y que hasta planeaba su regreso a la escena pública cosa que no se ha hecho porque según su ex manager él ha cambiado las fechas pues pues por temor por diferentes circunstancias pero él asegura juan gabriel sigue vivo otro elemento más otro personaje más que se ha visto víctima de lo que pudieran llamarse las alocadas teorías conspirativas como llaman los negacionistas es luis miguel quien fue uno de los galanes de méxico más queridos y que no lo exenta nada esta cuestión de los grandes misterios amigos y es que en el año 2019 un evidente en nombre de seré tabares un evidente colombiana aseguró en el programa secretos verdaderos que las cartas le revelaban que el sol como se le conocía llevaba varios años muerto así es amigos así como lo escuchas que llevaba varios años muertos porque un hombre poderoso a finales de los 90 y principios de los 2000 posiblemente el expresidente de méxico carlos de gortari lo habría pues mandado desaparecer por una relación amorosa no aprobada por el político algo muy muy similar a lo que le pasó a antonio pedro pedro infante amigos así es son teorías evidentemente que pues algunas están carentes de realmente evidencias palpables evidencias físicas no así como el caso de antonio pedro pedro infante que está plagado plagado de testimonios plagado de evidencias plagado de de todo prácticamente todo por eso es muy muy difícil negarlo amigos así es otro personaje que se ha vuelto enredado en esta cuestión es sin lugar a dudas el gran elvis presley amigos el gran elvis presley quien se fue a los 42 años amigos en su mansión de memphis tennessee un personaje el rey del rock de los más famosos de los más conocidos tuvo un desenlace desenlace realmente similar al caso de antonio pedro infante amigos es decir muchos aseguran que pues se retiraría de la escena pública para descansar ya algún tipo de negociación quizás gubernamental quizás gubernamental para que ya pues él se pudiera retirar a disfrutar de sus millones pero luego surge el misterio cuando aparece amigos este un personaje un hombre mayor la fotografía en el 2016 que en realidad era un vídeo donde estaba este hombre mayor cuidando la casa del cantante y debido a que tenía la misma cicatriz en el dedo que elvis presley muchos aseguraban que se trataba de él incluso las características físicas el parecido era evidente y cuidando la casa podando el pasto en la casa delvis presley o sea son cuestiones que muchos aseguran es que es elvis presley pues ya realmente envejecido amigos paul mccarney es otro de los personajes que se han visto en esto de las teorías de conspiración ya que se señala que este el original paul mccarney amigos que había fallecido a temprana edad y que para que los vidles no sucumbieran no decayeran buscaron a un doble suplantaron a a este personaje suplantaron a paul mccarney y que el que vemos ahora en realidad es es el doble que incluso en vez de paul le dicen fall verdad como una expresión de decir que es el falso entonces ahí está uno de los más amados personajes amigos que pues realmente se vio envuelto en esta cuestión también que no escapa amigos entonces el caso de antonio pedro pero infante amigos no debiese parecernos tan extraño que un personaje como pero infante con tanta fama con tanto dinero y con tantas mujeres pues no estuviera exento de esta cuestión tú sabes que la fama trae problemas trae preocupaciones trae grandes líos también y pues según la teoría pedro infante se vio envuelto en estas circunstancias tal vez por líos de faldas tal vez por problemas políticos tal vez por teorías que manejan el comunismo incluso algunos se van con los chicos malos con el crimen organizado algunos otros señalan traiciones económicas por parte de sus managers inclusive pues por parte de sus mujeres más cercanas que pues por así decirlo lo entregaron y que él tuvo que esconderse y después reaparecer en la escena pública como antonio pedro antonio pedro infante amigos así que ya lo vimos esto de que los famosos viven en el anonimato fingen su muerte este no es realmente tan tan fuera de la realidad existen casos algunos con grandes grandes este evidencias de cómo los famosos también pueden ser parte y quizás sean los que más pudieran decirse pueden realizar este tipo de situaciones algunas veces por por cuestiones forzadas verdad desapariciones forzadas otros porque ellos deciden hacerlo de esa manera otros porque pues se van de este mundo y son suplantados entonces el caso de antonio pedro amigos no es tan loco como dirían los negacionistas es muy probable de que pues antonio pedro amigos fue el gran pero infante y bueno amigos pues si te gustó este vídeo regálame un like este para que youtube recomienda este vídeo a más personas cuídate mucho este un abrazo un saludo yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina y y Gracias por ver el video.